Valencia España Si quieres contemplar luz y color, si buscas diversión para animarte Si sueñas con hallar un nuevo amor, un buen consejo a ti yo voy a darte Ven a Valencia sin tardar, porque sus fallas te van a enrojar Valencia en fallas, es una fiesta incomparable Valencia en fallas, tiene un encanto inolvidable Valencia en fallas, es lo mejor del mundo entero Por su alegría, arte y salero, cuando te vayas no olvidarás jamás Valencia en fallas Te van a fascinar su sol y el mar Sus montes y sus bellos naranjales Jardines que nadie puede igualar Y hermosos campos llenos de arrozales Valencia reina musical Y en plenas fallas, grandiosa y genial Valencia en fallas, es una fiesta incomparable Valencia en fallas, tiene un encanto inolvidable Valencia en fallas, es lo mejor del mundo entero Por su alegría, arte y salero, cuando te vayas no olvidarás jamás Valencia en fallas Valencia en fallas, es una fiesta incomparable Valencia en fallas Valencia en fallas, es lo mejor del mundo entero Por su alegría, arte y salero, cuando te vayas no olvidarás jamás Valencia fallarás Cuando te vayas no olvidarás jamás Valencia fallarás Valencia fallarás